¡Para, para, para! ¡Alza! 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 ¡Dios! En la calle, bendición de Dios Juan a ser el gran poeta Más de uno aquí se empeñó En que no fuera profeta Desde chico siempre le gustó Lo de ser un punta letra Hay cuantas noches de falla Barriletes de te quiero Un legado nos dejaba Sin ser mercenario Llegando febrero Siempre con suspiros Por su cari La cárcel vieja para los copleros Misisipitú Circo de ilusión Fuiste el hombre azul Y el que tuvo la virtud De aguantar el chamarrón De aguantar el chamarrón Un clásico de la música Que enamoró a este chiquillo Anónimo, capitano Y charrúa Con frener baratillo ¡Alza! ¡Alza! Enciende la caldera Que llega el fregonero ¡Alza! Que se envelenen los demonios Y le tumbes a la Antonia Tromparcón del Ben ¡Ideo! ¡Alza! 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 ¡Alza!